Hola y bienvenido a dominalamagia.com Yo soy el mago Borja Montón y esto es el DVD online de magia para enamorar Aprende a enamorar Porque las de picas ha viajado a mi baraja y tú tienes exactamente el 6 de corazón, ¿es tu carta? Bueno, muchas gracias, abre tu mano Abre tu mano Con increíbles trucos de magia Oye, me has ayudado muchísimo Me caso por lo menos Muchísimas gracias ¿Te ha morado? Sí, bueno, pues entonces eso son dos besos o tres que hacen los magos Te enseñaré teoría muy interesante técnicas profesionales y juegos prácticos de cartas, monedas y otros objetos Todo explicado paso a paso desde varios ángulos Para que veas cada detalle Además, no te pierdas el bonus con juegos especiales y el making of del DVD online de magia para enamorar Muy pronto estará disponible Visita dominalamagia.com La revolución de la magia en internet Acción de la magia en internet Gracias.